Continuando con el desarrollo del módulo y dándole respuesta a uno de los objetivos específicos, que es realizar la integración de software y herramientas para crear contenidos en línea, así como modificar y perfeccionar, combinar recursos que pueden ser existentes para crear contenido digital, trabajaremos en este momento con el software de Camtasia. Para ustedes poder profundizar más sobre el software de Camtasia, vamos a buscar Camtasia Definición y vamos a entrar a la herramienta de Wikipedia. Herramienta que para muchos es criticado, sin embargo, autores tan importantes como Alan November, estoy contribuyendo también al play que ustedes están desarrollando, autores tan importantes como César Cole, autores tan importantes como Julio Cabrera refieren, es decir, la importancia que tiene esta biblioteca, esta enciclopedia, para que ustedes puedan consultar determinadas informaciones. Lo cual no quiere decir que si usted va a hacer una investigación, este tenga que ser el repositorio principal para usted hacer un estudio científico. No estamos avalando esa afirmación, pero sí consideramos que es un espacio para hacer consultas que van a permitir que usted tenga precisiones sobre determinadas definiciones, conceptos, hechos históricos que se han suscitado. Podemos ver en esta primera información que nos presenta a Camtasia Estudio en determinadas denominaciones que desde sus inicios han ido transformándose. Una cuestión importante que es una suite o un conjunto de programas creados y publicados por TestMix para crear, y esto es lo que nos interesa a nosotros, tutoriales en video y presentaciones de video screencasts. Quiere decir que usted puede capturar la pantalla de su dispositivo, de su computadora, y en este sentido poder grabar de forma directa utilizando determinados recursos. En este caso se habla con PowerPoint, pero usted puede utilizar toda la información que usted comparte en su pantalla. Yo utilizo, por ejemplo, muchos mapas conceptuales y todo lo que usted proyecta lo puede grabar. Veamos entonces que dentro de la enciclopedia de Wikipedia tenemos importantes informaciones que usted debe consultar sobre Camtasia. ¿Qué permite Camtasia? Permite que usted pueda empezar a grabar o detener la grabación en cualquier momento, una vez que usted está estableciendo la captura de su pantalla. Usted puede guardar en un disco o puede importar directamente a Camtasia Estudio lo que usted está grabando. Le permite grabar audio al mismo tiempo que se graba la pantalla, eso lo vamos a ver posteriormente, que usted puede grabar ambas pistas integradas, o usted puede integrar diferentes pistas dentro de la grabación. Pues Camtasia Estudio también le permite a usted integrar diferentes ficheros que usted pueda tener en su biblioteca. Es decir, que pueda tener en los documentos de su PC. También usted puede integrar dentro de trabajo con Camtasia varios tipos de ficheros que aquí están descritos. Usted puede integrarlos. Esto se va a mostrar posteriormente. Y también tiene aspectos importantes que nos permite a nosotros desarrollar nuestros videos. Tiene un training que es para el diseño de los videos tutoriales. Tiene las cuatro categorías que contiene para hacer presentaciones. Y a nosotros nos interesa sobre todo para el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje para educación. Pues teniendo esta presentación inicial sobre Camtasia, que le invitamos a usted que pueda consultar esta página. Comenzaremos con el desarrollo en el próximo video de cómo simular un desarrollo de un video educativo en Camtasia. Los esperamos en el próximo video para que usted siga profundizando en la creación de videos a través de Camtasia.